Te dejo Chiclayo Te dejo Chiclayo Y te dejo Chiclayo Cuando es pequeño Vivir con tu estar En tu seguir Muy, muy lejos Ay, me vaya otra vez Ay, te dejo Chiclayo Por mi sufrina se quiere Y tus ganas se orina No lo quiero, no haces Que me ha de sufrir Te dejo Chiclayo A tu boca grande Si 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 Dejo la que te hagas La que te hagas Sobre mi Te dejo Chiclayo Mis labios Te dejo Chiclayo Muertos Te dejo Chiclayo Te dejo Chiclayo Te dejo Chiclayo Si He encantado Te dejo Chiclayo Te dejo Chiclayo Te dejo Chiclayo Te dejo Chiclayo Y tus ganas que mi No lo quiero, no haces Que me haga cumvir Si Pues Si Allí a tu boca y a mi 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 a tu boca y a mi